Música Gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir el canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento, aquí van a encontrar ideas de outfits Como combinar y complementar prendas Tendencias y moda Cómo armar tus looks Y varias ideas más Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras bellezas en recibir y comentar los videos Para ello, vas a encontrar un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Chicas, en verano las sandalias de diferentes modelos los vemos con los looks casuales Este calzado que es perfecto para la temporada Lo encontramos en diseños tipo romano Un estilo con el que siempre nos veremos modernas Música Con las sandalias romanas podemos lucir con un toque sexy con diferentes estilos de prendas Las más usadas sin duda son los vestidos tanto largos como cortos Con los vestidos largos con abierta en la parte de lado lucirán las sandalias romanas Otra de las prendas con la que lucirán bellas nuestras sandalias romanas son los shorts Si bien con los vestidos tenemos outfits frescos Con los shorts además tendremos un plus por la comodidad que nos van a brindar Los outfits con sandalias romanas en donde se complementan con sombrero Se logrará un look con toque glamuroso Lo padre es que estos estilos de sandalias las encontramos en colores básicos que pueden ser combinados con varios colores de ropa Checa las ideas que te van a ayudar a inspirarte en este verano 2023 Regalame tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás bastante Regalame tu like si te gusta el video En el libro que te gusta el video Oh, oh oh, oh oh Oh, oh 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 Oh, oh 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 oh